Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy no tenemos un episodio de juegos, sino que les voy a mostrar todas mis compras en mi último paseo a Disney. Ahora que ya vieron los vlogs de cada día paseando en los parques de Disneyland París, otra de las cosas que me habían pedido en los comentarios era que les mostrara las cosas que me compré en los parques. Y no solo allí, sino que en otras tiendas donde conseguí algunas cositas de Disney, también de Harry Potter. Y bueno, les voy a estar mostrando eso. Bueno, vamos a empezar por Disneyland. Como les decía, estuve en los parques de París. Estas compras son dentro de los parques o en la zona de Disney Village, donde hay restaurants y lugares para hacer compras. Creo que esto fue lo primero que compré y una de las cosas más importantes, más lindas, y miren lo que tengo por acá, es nada más ni nada menos, que maléfica transformada en dragón. Y es un peluche, miren qué lindo, es hasta adorable. Es muy tierno, me encanta, es como un osito, pero bueno, sabemos que es el dragón de Maléfica. Creo que fue lo primero que vi y bueno, me lo tenía que llevar por si después no lo encontraba. Vaya uno a saber. Se me pierde, no quedan más. Y dije, bueno, es mío. Las demás cosas que tengo por acá, no me acuerdo el orden, así que les voy a ir mostrando al azar. Por acá tenemos una lapicera de Maléfica. Pueden ver, allí está la cara. Todavía tiene la etiqueta, la mayoría de las cosas tienen la etiqueta porque no quiero usarlas. Bueno, me encantan. Creo que sí, la tendría que empezar a usar. Está muy buena porque además, miren, acá tiene esto como gomoso, con los colores clásicos de ella. Seguimos un poquito más con los villanos y miren lo que tengo por acá. En realidad son dos, son cuatro, sí, son cuatro. Son los zum zum, como ven por acá, es uno, pero es doble porque entra así, bueno, se mete, acá lo pueden ver. Tiene como un bolsito hacia adentro y ahí escondemos a una de las figuras de zum zum. Acá tiene un brochecito y lo ajustamos. Bueno, yo ahora lo puse así nomás, pero ahí lo vemos y queda convertida la bruja malvada. Pero si lo damos vuelta, como les decía, bueno, podemos tener los dos a la vez, ¿no? Yo tengo los dos a la vez porque me encanta verlos. Pero si lo damos vuelta y ahora escondemos a la bruja, a la reina malvada, pero convertida en bruja. Y sellamos acá con el pegote que tiene. Lo que vemos es solamente la reina malvada. Entonces está buenísimo porque es un zum zum, pero son dos. Bueno, y por acá, como les decía, también tengo otro que, miren, es el dragón de Maléfica. Bueno, así queda bien selladito, como les digo, que acá tiene un velcro. Se cierra y adentro está la otra versión. Es muy tierno también. Los zum zum son todos tan tiernos. Bueno, que no importa que sean villanos, que igual siguen siendo tiernos. Voy a sacar acá entonces de adentro a la versión de Maléfica que estaba escondida. Bueno, ahí está. Y a la vez, del otro lado, tenemos a la versión dragón. Por acá tenemos el castillo que se encuentra en uno de los parques de Disneyland París. Representa el castillo de la Bella Durmiente. Está muy, muy lindo. Es precioso. Creo que es el castillo que más me ha gustado hasta ahora. Y es un imán, como pueden ver en la parte de atrás, simplemente para pegar en mi heladera. Bueno, pasamos a los pins y había un montón. Por supuesto, siempre hay muchísimos. Una cantidad de variedad. Me encantaría tenerlos todos y empezar a coleccionarlos. Como ven, por acá tenemos este primero que ven por acá es el castillo de Disneyland París. El que les mostraba recién en forma de imán. Y por otro lado tenemos acá la colección de villanos. Es la reina malvada. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué no se trajo el pin de Maléfica? Porque el pin de Maléfica estaba agotado. No lo encontré en ninguna tienda. Y por acá tengo otro recuerdito que es un anillo con la cara de Mickey. Tal vez ustedes ya lo vieron en algún otro video porque yo lo he usado. Este sí lo uso seguido. Ahora se los muestro para que lo puedan ver bien de cerca. Está precioso. Como les decía, es la cara de Mickey. Bien sencillo. Siempre trato de conseguir algún recuerdito de sí que pueda usar día a día. Y bueno, tener siempre presente los parques y Mickey y Disney así conmigo. Por acá tengo otro recuerdito que está muy interesante. Y es una cuchara. Ustedes se preguntarán por qué Laura se compró una cuchara. Y bueno, además del diseño que está hermoso. Miren, es la cuchara. Arriba tiene el castillo que está precioso, la verdad. Dice Disneyland París. Y está muy, muy prolijo. Muy bien hecho. Surgió la idea de una cuchara porque es algo que uso todos, todos los días. Entonces dije, sí, voy a tener el recuerdo en mis manos. Todos los días lo voy a usar. Y ¿saben qué? Dato curioso. Atrás dice que este es un artículo solo de decoración. Que no se puede usar. Pero bueno, me quedó el recuerdito y no deja de estar precioso. Además, en toda la zona de Disneyland París están las tiendas de Starbucks. Y por supuesto me compré las dos tazas que representan cada uno de los parques. Esta dice Disneyland París. Y tiene muchas cosas características del parque. Como pueden ver, hay distintas atracciones. Está el castillo. Bueno, los colores. Está muy, muy alegre. Y por otro lado tenemos Park Walt Disney Studios. También con atracciones características de ese parque. Miren, está el sombrero de Mickey y Hechicero. Bueno, acá está la Torre del Terror. Bueno, cada parque se identifica con algunas atracciones en particular. Miren los colores. Otro recuerdo muy lindo que lo deben haber visto también en los blogs que subí. Porque hay unas máquinas que dan unas monedas. Se ponen unas monedas y a cambio nos dan otra. Que son distintas imágenes en que podemos ver a Mickey. Por ejemplo, en esta está Mickey y Minnie delante de la Torre Eiffel. Y se están tomando una foto. Ahora se las muestro más de cerca si lo ven bien. Por acá dice 2018. Está el castillo. Y está Mickey y Hechicero. Por acá tengo otra donde está Mickey. Y adelante y de fondo se pueden ver los dos parques. Las dos características de cada parque. Que es el castillo y en el otro el tanque ese como de agua con forma de la cara de Mickey. Y por acá tengo una Star Tour donde aparece una máquina que es parte de una de las atracciones. Porque además de estas de Mickey y Minnie. Hay otras que son características de cada juego en particular que hay en el parque. Por acá tengo a un nuevo amigo y es Boogie Boogie. Totalmente inesperado. ¿Cómo lo descubrí? Miren lo que es. En realidad es uno de esos muñecos en donde se les pone pop adentro. Y vas por el parque así caminando comiendo pop. Tiene esta tira que te lo puedes colgar. Y vas comiendo pop disfrutando del día. Y acá está Boogie Boogie. Y lo último que compré en el parque, esto sí me acuerdo porque fue antes de irnos. Son algunos buzos. Conseguí este de Mickey. Ahí lo pueden ver. Es bastante largo. No es tan abrigado porque es como un hilo fino. Y estaba súper lindo. Y me gustó mucho. Entonces me lo traje. Por detrás es simplemente gris. Y adelante tiene esta cara de Mickey. Y por otro lado me traje este canguro. Como pueden ver de Minnie. Por acá está la capucha. Está precioso. Me encantaron los colores. Está súper alegre. Yo siempre pienso que necesito más colores alegres al vestirme. Entonces me lo traje. Porque además tiene esta Minnie clásica que me encanta. Es mi favorita. Está con su pollera celeste. Y el gorrito con la flor. Me encanta. Me encanta este diseño. Y el lado de atrás es simplemente de este color. Que es como un rosado. Pero no es rosado. Es como coral. Le diría yo. Y por último. Esto no es mío. Pero igual se los voy a mostrar. Ustedes no digan nada. Es una camperita de gruñón. Que dice Grumpy. Allí adelante. Como pueden ver. Tiene cierre y capucha. Pero miren por atrás. Es una belleza. Está gruñón. Esto es como en relieve. Está buenísima la textura. Y por acá también está como en sketch. Y abajo del todo dice Disneyland París. Bueno, esas son todas las cosas que me traje de las tiendas de los parques. Y de la zona de Disneyland París. Como les decía. De Disney Village. Y también en los hoteles que tienen sus propias tiendas. Pero además de eso. También estuve recorriendo otras tiendas. En las ciudades donde me quedé. Por ejemplo en París. Hay una tienda oficial de Disney. Que está buenísima. Es enorme. Bueno, yo les cuento aparte. Que en el país donde yo vivo. No hay tienda Disney oficial. No existe el Disney Store. Que hay por todas partes del mundo. Entonces, bueno. Cuando yo viajo una vez al año. Aprovecho a darme el gusto de ir a las tiendas. Bueno, como a los parques. Y ahí es el único momento del año. En que puedo conseguir cosas de Disney oficiales. Entonces, por eso aprovecho. Y me traigo unas cuantas cosas. Que realmente me gusten, ¿no? Porque sé que después. El resto del año. No voy a poder conseguir nada de eso. En donde yo vivo. Porque no hay. No existe. No lo traen. No hay esas tiendas de Disney acá. Entonces les muestro por acá. Lo que conseguí. Como ustedes ya saben. Viajé a fines de octubre. Todavía no era la fecha de Halloween. Entonces en la tienda. Había toda una pared. Una zona. Donde estaba lleno de cosas de villanos. Y además accesorios y cosas por Halloween. Disfraces también. Y estaba todo en rebaja. Porque ya se acercaba la fecha de Halloween. Entonces como que se quieren sacar todas las cosas de encima. Quieren vender todo. Antes de que realmente pase la fecha y no lo puedan vender. Entonces miren lo que me encontré. En primer lugar me traje este monedero. Billetera diría yo. Porque es bastante grande. Miren el tamaño. Bueno, están las tres villanas favoritas. La Reina Malvada, Úrsula y Maléfica. Está muy muy lindo. Tiene todas estas reparticiones. Y bueno, está discreta. Porque es de villanos. Es negra. Entonces, bueno, me gustó. También miren lo que tengo por acá. Una libreta de villanos. Es como un cuadernito. Tiene esta tapa bien dura. Y allí aparece Maléfica, la Reina Malvada y Úrsula. Están las tres en la tapa. Miren el costado. Estos detalles como de tachas. Bien de malvados. Y por acá atrás está el detalle de la Reina Malvada. La manzana. Envenenada. Y adentro. Bueno, adentro está muy linda. En cada hoja dice lo mismo de la tapa. Y además, por acá hay un dibujito de la Reina Malvada. Y de este lado de Maléfica. Y por último, allí mismo también conseguí esta blusa. Yo pensé que era una remera normal. Pero no. Es parte de un pijama. Les voy a mostrar el conjunto. Y bueno, allí están, como ven, Maléfica, la Reina Malvada y Úrsula. Esta es la parte de arriba. Y la parte de abajo es este short. Que es muy suavecito. Está muy lindo. Que tiene todo dibujos característicos de las Reinas Malvadas. Bueno, ya saben. Si en algún video me ven con esta remera. No es una remera. Es un pijama. Pero ustedes no digan nada porque yo la voy a usar como remera. Porque está muy linda. Tiene a las villanas. Y me encanta. También estuve en la tienda H&M. Que estaba allí muy cerquita de la tienda de Disney en la ciudad de París. Y conseguí este cangurito. Y es muy sencillo. Tiene la cara de Mickey. Ya lo han visto en algún video que yo lo usé. Está muy lindo. Súper calentito. Y pasamos a otra ciudad en Londres. En una tienda de juegos. Me encontré con esta Maléfica. Que es Maléfica la representación de Angelina Jolie, la actriz en la película. Y está muy linda. No es mi clásica Maléfica que tengo por acá. Pero sí, me gustó. Y bueno, tenía que tenerla. Es del juego Disney Infinity. Que hay un montón de escamascaquitos re lindos de Disney. ¡Ah! ¡Qué linda! Bueno, acá está. Está muy linda. Es diferente. Es diferente a las de mi colección. Porque son todas la clásica Maléfica. Así que bueno, ahora tenemos esta también para agregar. Y por último estuve en las tiendas Primark. Que nunca había ido, por supuesto. Porque donde yo vivo tampoco hay esa tienda. Y miren lo que conseguí. Un juego de medias. Son tres pares de villanos. Bueno, nunca las usé. Todavía están así selladas. Las voy a abrir y ya les muestro. Bueno, ahora sí. Acá tengo los tres pares. Miren. Por acá está Cruella. Están muy buenas. Por acá tenemos a la Reina Malvada. Y acá están las tres. Dice Bad Girls. Y están las tres villanas. Maléfica. Úrsula. Y la Reina Malvada. Además me encontré con esto súper inesperado. Es un tapador de ojos. Tiene como gel adentro que te deja bien frío. Y está bueno porque te tapa la luz. Y en el avión lo usé a la vuelta. Pero lo más interesante es que es Maléfica. Son los ojos de Maléfica. Acá están los cuernitos. Y está buenísimo. Tenía que traerlo aunque no lo usara. Pero sí me vino bien. Les voy a decir la verdad. Este sí lo usé. Y está. Está muy genial. Miren. Muy genial. Me encanta. También me traje este pijama. Es como un camisón largo. Como pueden ver. Pero capaz que me la ven usando también como remera. Ustedes no digan nada. Y tiene esta escena maravillosa. Es hermosa. Aladín. Junto con Jazmín. Abú. Arriba de la alfombra voladora. Allí está el genio. Y de fondo se ve el castillo de la princesa Jazmín. Bueno. Me pareció genial. Y lo último que me traje de Disney. De la tienda Primark. Es esta mochila. Súper útil. La usé en todos los días de los parques. Como pueden ver. Tiene las orejas de Mickey. Por acá adelante. Tiene la moña de Minnie. Donde está la bandera de Reino Unido. Acá dice London. Y bueno. Como les decía. La usé muchísimo. Y está muy linda. Súper sencilla. Pero me gustó. Pasamos a algunas cositas de Harry Potter. Que también son de la tienda Primark. Tienen toda una sección donde entras. Y es maravilloso. Mirás así hacia todos lados. Y todo es de Harry Potter. Bueno. De Disney no era tan así. Había cosas como sueltas por todos lados. Pero esta sección de Harry Potter estaba buenísima. Me traje esta mochila. Que es súper chiquita en comparación con la otra. Es muy muy chiquita. Es de Gryffindor. Pero bueno. Entra lo necesario. Y está muy muy linda. Además miren esta maravilla. Es el buzo de Quidditch de Gryffindor. Me encanta. Me enamoré cuando lo vi. Es... Está buenísimo. Además que es bastante abrigado. Y es idéntico al de la película. Por supuesto. También me traje un par de medias de Gryffindor. Están muy lindas. Son bastante altas. Por acá tiene el escudo. Y debajo dice en la planta del pie. Dice Gryffindor. Con una textura como gomosa. Debe ser para no resbalarse. Que se usan como pantuflas. Capas. No sé. Es medio raro. Yo todavía no las usé. Pero están muy muy lindas. Por acá tengo algo totalmente diferente. Que son mantelitos para la mesa. Bueno. Son por supuesto de Harry Potter. Así es como vienen. Yo estos todavía no los abrí. Y por acá tengo sueltos. Porque sí. Ya los estuve usando. Los de Gryffindor y de Slytherin. Por acá tengo un bolsito. Que es de Slytherin. Ustedes se preguntarán por qué. Y es porque de Gryffindor ya no quedaban más. Es como estos bolsitos tote. Que les llaman. Simplemente así. De tela para llevar. Colgarse. Llevar cositas. Está muy lindo. De los dos lados. Tiene el mismo diseño. Y las últimas dos cositas. Que me traje de Harry Potter. Son este monedero. Que es súper tierno. Es una Snitch. Por supuesto. Y también tiene además como. Un logo de Howard. Acá. Y otra cosa de Snitch. Miren qué tierna. Una vincha. Con la Snitch. Bueno. Esta también. Ya la estoy usando. Queda muy 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 linda. Me encanta. Bueno. Seguro me despeiné. Pero bueno. Acá está. Bueno. Me encantó. Y por último. Les muestro. Que también estuve paseando. En los estudios de Harry Potter. En las afueras de Londres. Allí me compré. Algunas bolsitas misteriosas. De Lego. Como pueden ver. Acá está el listadito. Que te podía tocar. Hay personajes de animales fantásticos. De Harry Potter. Está todo un poco mezclado. Y a mí. Los que me tocaron. Fueron los siguientes. Tenemos por acá. A Cedric. Además. Está. Creo que es Dean. El compañero de casa. De Gryffindor. De Harry. Y por acá. De animales fantásticos. Me tocó Creedence. Y allí mismo. Me traje como recuerdito. Este llavero. De una Snitch. Que está. Súper lindo. Sí. No lo voy a usar. Por si se me rompe. Porque es muy tierno. Y bueno. Es un recuerdito. También tiene esta otra chapita. Y lo ultimísimo. Que compré. De Harry Potter. Fue en una tienda. De libros usados. Conseguí. Esta versión. De Harry Potter. Es el libro 7. Está en inglés. Por supuesto. Y bueno. Fue una casualidad. Es uno de los que me falta. Bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estas son las cositas. Que conseguí en el viaje. Y únicas para mí. Porque como les decía. En mi país. No llega nada a estas cosas. Entonces cuando viajo. Es la única oportunidad que tengo. De traerme algo así de lindo. Bueno. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Les quiero mostrar como me queda esto. Pero no me quiero despeinar. Vamos a intentarlo. Ay. No. No. Ahí va. Ahí va. Uuuu. Bueno. Como me queda. Chao. 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 Chao.